Quitaron el control de esta red, tío. Claro. Las redes sociales hacen mucho grande. Hacen mucho grande. Sí. Hacen más grande. Hacen mucho grande en las redes sociales. Yo creo que voy a caer en la puta bandera esa de mierda, y te voy a decir, a ver, a ver a quién me puedo quejar. ¡Valde el Royale! ¡Coloca un punto de despliegue para tu equipo! ¡Porque, el reconozco! ¡Elimina todos los objetivos de la zona! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Eh, ¿pero cómo ha tocado? Han bajado un montón ahí, eh Mierda, puta No, me matan por detrás, tío Te cago en que yo hay problema, tío Está arrebiñado Si, así es que te matan por eso Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Bueno, no tengo balas Muy bien, eh Bravo Dos, tres, tres, tres ¡No! ¡No! ¡No seas tan maricón! Está ahí escondido La puta bandera no la puedo coger Me cago en que tú, están ahí, eh Están aquí, están aquí en el edificio, eh A ver, tío, a la puta lucha ¿Dónde coño está, tío? He marcado, equipo He marcado He marcado Cerro, etc A ver, sí Buen día con la Arizona En esa abierta, mi Ya ya saco las armas, eh ¿Cómo se mira peor? Un amountamento Me te llevó a suficiente, eh Me voy a inventar Un amountamento ¡Vaya tirón! ¡Vaya tirón! ¡Está abogado el tirón! ¿Qué es esto? ¡A ver, me estoy guiando! ¡No ha sido esto! ¡Venga, va! ¡Me han tirado ahora! Oye, ¿se ha pasado? ¿Qué? ¿No se ha dado un tirón? Sí, a mí también. Sí, a mí también. ¡Vaya tirón! ¡Vaya tirón! ¡Vaya tirón aquí! ¡Baja maritón, hija de puta! He llegado, ¿eh? A la zona segura, ¡ya! Pero si tiene una ruta de embarque, ¿se la cojo o no? Esa, esa. Esa es la que estamos intentando coger. Todo el rato. Sí, a la zona objetivo. ¡No queda mucho tiempo! Los putos maritones esos. Me está costando la vida la puta puta, ¿eh? Vale. ¡Buah! ¡Ya hay gente aquí, ¿no? Muy bien. Toma, coño. Cabrón. ¡Venga ya, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Marcando punto de ingreso. ¡Plato cumplido! ¡Muy buen trabajo! ¡No! ¡Mátan! ¡Cojo! ¡Kreis 25! ¡Gran trabajo hasta el momento! ¡No me jodan! ¡Coño! ¡La tormenta, tío! ¡Es tu puta madre! Sí, la tormenta. ¡Entrega de armamento aliada en camino! ¡Soltado de armamento aliada en camino! ¡Soltado de armamento aliada en camino! ¡Me han atrapado! ¡Me han atrapado! ¡Y se ha escapado! ¡Madre mía! ¡Me han atrapado! ¡Me han atrapado! ¿Es verdad que no vean este juego? Sí, lo he visto a mi hermano. Lo he visto. Lo he visto. Vale, aquí están cayendo. Es que... Es que no. Vuelve. Vele aquí... ¡Pone coger las armas, eh! Contacto visual de paquete de ayuda optim. Dirigidos a la ubicación del destino. No, mierda, que mal, que mal Esto que coño es, no, esto no es lo que yo busco Puedes coger las armas, puedes coger las armas y venir por aquí Aquí tengo que revivir y con lo que tenemos sacamos las armas Yo tengo las armas ya Ah, he visto que las armas Si, te dije que podías ir Te dije que podías ir Tienes que meterte por el baño, por aquí por el baño Paso, paso Vamos a hacer la bandera, ahora la sacamos o no la sacamos la parte No, 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 si queréis que dan las armas vosotros no las sacáis Voy a coger las armas, tomar la pasta mismo o el que sea Voy a coger las armas yo Comprado el RCA Mira ahí, para coger la lupa y Simon cierra perfectamente ¿No? Objetivo actualizado, asegura la posición Bandera, bandera, yo la cogí Aquí hay blindaje Aquí hay blindaje Tengo gente aquí Contacto visual de paquete de ayuda hostil Pobrecito Tengo que matarme Datos de reconocimiento obtenidos Perfecto Destino marcado Avanzad Me voy Vente para acá Coño, corre, gilipollas Vientaje localizado Venga, que estamos bien, señores Y... Y... Un equipo enemigo se está buscando Y... Estoy en rojo Estoy en rojo Estoy en rojo ¿Tienes algo para coger ahí? Si no cojo un contrato yo, eh Cógelo, cógelo Si puedes, cógelo, cógelo Si puedes, cógelo Tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa Necesito... Libertad ¡UAV enemigo encima! ¡UAV enemigo encima! ¡UAV enemigo encima! ¡Adiós se está acercando! ¡Me trasladando zonas seguras! Yo sin ruedas al padre ¡Adiós se está acercando! ¡Venga, va! Empiezo a captar ataque ¡Empiezo a captar ataque! ¡Solicito ataque sobre este blanco! ¡Aquí loader 2-0! ¡Recibido! ¡Ataque! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrigo de radar! ¡Solicito ataque sobre este blanco! ¡Aquí loader 2-0! ¡Recibido ataque, rojo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ataque racimo aliado en parte! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No tengo flacas yo, eh! ¡Ahí puedo ir por aquí! ¡No! 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 ¡Tu equipamiento! Señores, vamos a cubrir todo esto, eh! Blanco marcado! ¡Enviadlo! Hay ataques... Aquí loader 2-0. ¡Sí! ¡Puedes dejarlo que logro hago! ¡Inấyル explosión! Me están ¡ windsor! ¡La efe! Me están la Pennilcar... Aquí loader 2-0... ¡El gac selbst avanzando! ắnuras, estoy en naranja, eh! Estoy en naranja. 52 munición... El minuto igual ha tirado ahí, está ahí, ¿la tienes ahí ha tirado? He marcado equipamiento localizado Hay que ir por la mina, señor Yo he puesto una mina ahí, he puesto una mina ahí y en la ventana Solo se pueden poner dos, solo se pueden poner dos, las demás que pongas desaparecen Perro hijo de puta, se acabó el tiempo, olvidemos el contrato Perro en la puerta Perro ¿Cómo le va a cerrar el perro en la puerta? Pues igual que la abre ¿No? Vale, la ventana, se cerra la puerta maricón Marcando punto de encuentro 31,3 Perro en la puerta Perro en la puerta Bueno, no sé si se han follado, me han echado tras tras Cuidado Sergio con la puerta esta de aquí detrás Y con la ventana Bueno, aquí tengo las minas No, no son muy... Las minas no te fíes de las minas Las minas no te fíes de las minas A ver... Si detectáis a alguien, decidlo, eh 17, vale Nos quedan 13 Esto está chupado El mismo, esto está chupado ya Está hecho ya 18 segundos Eh, eh 38 metros Aquí, a 22 Están los de allá Está en la casa Ahí, 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 ahí A 27 A 27, aquí, a 190 y pico Por detrás, Quindi, por detrás El gas se está acercando El gas se está acercando El gas es mío Eh... Ey, por aquí pasó Me ha cortado Entró por detrás La puerta Se ha entrado por la puerta esta de aquí Entró por la puerta Y viste la mina Cómo no lo hizo nada Eh, tenemos una encima, justo eh Tenemos una encima, justo eh El equipo táctico aquí Tira un ataque Tira un ataque Un enemigo resciende sobre la zona Mucho cuidado Ahí tengo uno. ¡Movimiento! ¡Buah! ¡Vienen todos por aquí, eh! ¡Ataque racimo aliado y marcha! ¡Ataque racimo aliado y marcha! ¡Meteros en la zona porque no han empezado con este, eh! ¡Un truco fuerte! ¡Un joder! ¡Solo quedáis 10 lignes a la mente! ¡Eh! ¡Hay gente arriba! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Anda! ¡No! 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 Aquí lo及bo 2, pero... ¿Cómo que 25? ¡Ataque racimo aliado y marcha! ¡No! ¡No! ¡Meteros en la zona! ¡No! ¡Iuqe! Aquí lo及bo 2, pero... ¡Ataque racimo al impacto! ¡El perro! ¿No quedan incongruidos? Quedan... ¡No te escuchas a la 2! Ah, nos quedan 5 1-4 Nos quedan 2 disparados ¡Me están disparando! Veo un desnil ¡Veo un desnil! ¡Veo un desnil! ¡Veo un desnil! ¡Infantería! 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 ¡Ya no hay disparada! ¡Está aquí debajo, Quinti! ¡Que suba! ¡No, no! ¡Está tosiendo! ¡Quedan 2! ¡Quedan 2! ¡Quedan 5! ¡Mantente alerta! ¡Queda 1! ¡Queda 1 y está aquí! ¡Está en el túnel! ¡Está en el túnel! ¡Ese muere ya! ¡Ese muere! ¡El GAL se está acercando! ¡Trasladando zonas seguras! ¡No está metido el hijo de puta! ¡El GAL se está avanzando! ¡Está aquí debajo! ¡Está aquí debajo! ¡Está aquí debajo! ¡Está aquí debajo! ¡Está ahogando! ¡Infantería! ¡Va por allí! ¡Golimiento! ¡Misión cumplida! ¡Por dónde? ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Gracias! ¡Suscríbete!